Las tarjetas de crédito no son malas ni buenas, simplemente son, ¿ok? El uso que tú le des es lo que lo hace una deuda buena o una deuda mala. Para mí una tarjeta de crédito es una herramienta con esa tarjeta de crédito. Por ejemplo, es más, tengo aquí literalmente algunas tarjetas, ¿ok? Tengo aquí algunas tarjetas en donde lo que hacemos es que de ahí pagamos para toda la construcción y se convierte en una deuda buena, una deuda buena temporal. ¿Por qué? Porque nos dan hasta el 3% de regreso. No nada más nos permite que sea inversión pero que sea apalancamiento, nos permite expansión, expansión, ¿ok? Una deuda mala te va a dar contracción, ¿ok? Contracción. Contracción viene siendo que va a reducir el poder adquisitivo. La deuda buena te va a permitir expanderte, ¿ok? Crecer las ventas. Entonces, ojo, muy importante distinguirlas.